Hola gente hermosa, bienvenidos a un nuevo video de Crypunk Yo tengo un problema con eso de gente hermosa ¿Por qué? Porque si siento que es como discriminar a los que son feos o en su caso morenos Pero es que los feos no nos ven Morenos, dije ¿Pero moreno es igual a feo para ti? Sí O sea, no pues, o sea, me voy a explicar A ver, tú muy blanco no eres No manches, ¿qué es esto? Se está transformando ¡Es Venom! Cuidado no nos vayas a delinquir de repente Bro Bro, ¿de qué me hablan? Pero bueno muchachos, bienvenidos Ve a toser, con tu permiso Sí, sí Ahora sí, diles Bienvenidos ahora sí a un nuevo video De Crypunk Que somos nosotros, Cry y Punk ¿Pero no era para mi canal? No, es para Crypunk Es que yo quiero ganar más dinero Pero podemos ganarlo aquí si se suscriben, si dejan su like, si comparten el video y si comentan Y vean todo el video completo y cómanse los anuncios A mí lo único que me importa es el dinero Sí, y hacer feliz a la gente Bueno, eso es diferente A mí me gustaría hacerlas sentir felices, pero en la cama Oh, shit Bueno, al menos nosotros sí que vamos a ser felices en el día de hoy Ya que vamos a estar probando dulces ¡Pero! Pero no cualquier dulce ¿De dónde? De Japón Hemos ido hasta Japón en un viajecito express en metro Porque somos millonarios En taxi hemos ido hasta Japón Jet privado Y hemos comprado así un poco de dulces, lo que hemos visto, lo más típico Hemos ido a la tienda y le hemos preguntado a la señora Hello, typical Japanese Y nos dio esto ¿No fue racista eso? No Esto sí Censura eso, por favor A ver, ¿qué es esto? Ah, estos son regalitos, miren Son como de... ¿Para quién? ¿Eh? Para mí Para mí Elige una mano, los voy a voltear Derecha ¿Derecha, seguro? Sí Esta ¡No! ¡Le tocó el otro instinto! ¡Le ha tocado el otro instinto! ¡Le ha tocado Naruto Shupiden! No vuelvas a decir eso, ¿eh? Perdón ¿Lo abro? ¿Lo puedo abrir? Sí, sí, vamos a abrirlo Open Estos son unos... Como unos juguetes que te vienen como la cajita feliz Y un chicle El primer dulce aquí está Es un... ¡Ay! Se me ha caído Un chicle Un chicle Y es un chicle muy rico, ¿eh? ¿A qué es de menta? Oye, bro ¿Qué? Oye, si es un chicle ¡Me han estafado! ¿No viene Goku? ¿Sólo es el dragón? ¡Ah! ¡Cabo morado! ¡Ay! Y a ti tampoco Es Jiren ¡Me han estafado! No es ni Goku Bueno, me fue mejor a mí ahora Bueno A mí me vino un calvo ¡Ah! Es que era caja sorpresa ¿Quién p*** es este? Jiren ¿Y qué hace? También estaba Broly Es poderoso ¿Hace kamehame? No Bueno, yo sí lo quiero ¿El chicle qué sabe? Como a chicle Pero está muy bueno, ¿no? Está rico Es que sabe a chicle Y trae otro como un cítrico por ahí Sabe muy japonés Ajá ¿Verdad? De hecho, ya me dieron ganas como de ver Y bueno, también tenemos este muchachos Dragon Ball Art O sea, según yo Es igual Un chicle No, es como una litografía Ah, ok Pero, pues Oye, qué bonito Allá comen en Japón Mira Es que decoran muchísimo todo Como que les vale B*** Goku Black ¡Ay! ¡Otro chicle! Te dije Otro chicle ¿Era el mismo? Sí Sí, era el mismo Pero miren la litografía que viene ¡Ay! Las luces no dejan ver A ver Ponlo otra Ahí Ahí, mira Es que es dorado Eso brilla dorado ¿Será oro de verdad? Yo creo que sí, bro Sí es Oh, yo la quiero Sí es, sí es Ya habíamos dicho que las cosas Sí la van a ser mías ¿No puedo chupar o qué? Ay, sí, eso Pero a rato que no grabemos Y ya por último Tenemos pues un llaverito de Zenosama Aquí de Dragon Ball ¿Zenos? Se llama Zenosama ¿Zenos? O sea, ya estás grande, ¿no? Pido disculpas Perdón Me gustan los A mí también, güey Grandotes así Pequeño Yo soy de Pequeño Esos grandotes sí me dan cosas Así como ¿No te gusta el De Peroni? No A mí sí Yo no Yo a mí me gusta todo tipo de La verdad Pero aquí estamos para comer dulces japoneses Bueno, pues aquí tenemos la box Apenas estamos empezando Lo demás era como Oh, shit Ay, no, chao Papi, no hay de todo Era de Dragon Ball Está carladito, eh De One Piece Mira De Tsurushu Kaisumo De los helados traviesos A ver, ¿por cuál empezamos, Rey? Dora la exploradora Me siento en Navidad A ver Cuando llegaba tu tío del gabacho A ver, voy a... Sin mirar Vamos a comer Esto Ok Ok, bueno La voy a hacer un poquito de la... Bueno, no, en medio Es un... De anciano, cocinero Ay, ¿es de mi tío? Sí Es como un viejito ahí, random A ver, a ver A ver, por la forma parece una pantera rosa de España Aquí no sé si hay algo parecido a esto ¿Una pantera rosa? Así se llama ¿Qué no? ¿Ese es una caricatura? ¿Qué coño es esto? Es como un panecito Ay, ha de ser como un rollo Está más chiquito de lo que me esperaba, la verdad Pues es un viejito, bro Le valió Se pudo haber partido por la mitad O sea, le vale madre que el bro tenga gérmenes De que trae enfermedades Cállate y cómetelo, loco Está bien bueno A ver, huele Y te he dejado el pedazo grande a ti Está bueno, eh ¿Sabe el rollo, gente, de aquí de México? ¿Así se llama el rollo? Pero más tenue Rollos Igualito, pero El rollo tiene más fresa, más sabor Todo no está mal Sabe un rollo de dieta Sí Este viejito Igual no creo que sea muy caro Creo que es algo que se compran los niños Sí De la escuela, algo así rápido, ¿no? Si es que los dejan Ya ves luego cómo son Hay obesidad Ahí ya se lo regañan Les dicen No, mijo Eso es para grandes, ¿no? Exacto Come brócoli Exacto Alcachofa Come brócoli Ponte a ver por Bueno, pues ahora yo elijo estos Pero mirá Se le echa agua ¿Sí? Sí, es un helado ¿En serio se echa agua? A ver, los que se les echen agua Aguantémoslo Sí, los hacemos luego Los hacemos aquí Entonces el de Pokémon Con todo su permiso Ahí está Miren y de paldea De la última Generación de Pokémon La novena Y hay más de mil Pokémones Hay más de mil ¿Eso se come? Ah, son estampas ¿No se come? No, no, no Es una estampa Huele como que se come No, no, bro Huele No, no, no No, aquí está el dulce Ah, hay un dulce adentro Sí, sí Entonces son estampitas Miren, Nosepass Este era Slugma Y este la neta no sé Este es el Slugma Aquí dicen, pero Ya lo dije Esto parece una cinta De doble cara, ¿no? No, sí, es un chicle genérico O sea, te venden más El juguete Es pegamento No, no es cierto De hecho, no es genérico Está bien rico Está muy blandito este, ¿no? Ay, qué rico sabe Sabe a A fresita Sabe a un besito de Diego Armando Maradona No lo quiero tirar El hamburgo Trae mucho sabor, ¿no? Siento que es de esos chicles Que te aguanta el sabor mucho en la boca Voy a usar esto para echar ahí los dulces Porque creo que casi todo va a ser chicle No jodas, no A ver, siguiente Ay, qué rico está Ya vamos con algo rico A ver, vas tú El p*** de Doraemon A ver, que todo le ve forma así Traviesa Es Doraemon este, ¿sí? No, no es Doraemon Se parece nomás Es gris Es el viejito A ver Ay Ay, son bolitas Son bolitas Rellenas de chocolate Entonces no eran lo que decías Eran los huevitos Tienes que agarrar dos para el sabor Para verlo bien Son como los voilá De aquí de México Pero la textura es diferente Y el chocolate es diferente Ni p*** de idea que es un bala Pero son bolas reinas de chocolate Rico Está buena, ¿no? Está rico Este, de hecho, lo comprarían muy seguido ¿Sí? Porque aparte no es mucho Son cuatro bolitas Y te sacia ¿No? Yo creo que sí, está muy bien Y no te empalaga Está equilibrado Está, exacto Esa es la palabra Creo que los japoneses equilibran muy bien todo Sí Por eso no son gordos Ok, next Y hace la Sanborns irá Dragon Ball Y esta es de Dragon Ball Heroes Trae una carta Y esa es mía ¿Más estampitas o qué? No, una carta De las del juego de Dragon Ball Heroes Yo las colecciono ¡Qué asco! La del tiempo Chingada Y no es golden A verla Y no es dorada Nomás que la rompas Ya te conozco No Creo que la tengo ya Pero Deme, deme Eso, mi carita ¿Qué es eso? La gomita que viene adentro ¡No salió el kanji de Goku! ¿Qué? ¿No salió el kanji de Goku? No, es un Bitcoin No, es una gomita ¡Ay, qué rica! ¡Mujer latinosa! Pues es una gomita Pero sabe a naranja Sin tanto azúcar Sabe a naranja muy suave Muy leve ¡Qué rico están las dulces aquí, bro! ¡Yami! ¿Nos mudamos a Japón o qué? Es lo que te iba a decir ¿Se paga mucho impuesto en Japón? Me da igual O sea, yo pagaría 50% Con tal de vivir allá, güey Y ser feliz Creo que es más ¿Eh? Creo que es más Te toca Amno, me toca a mí No, acabo de sacar yo el de Goku ¡Toma! ¡Ándale! Yo estoy agarrando los de anime Y el Kray los otros ¡Doraemon gris otra vez! ¡Eh! Es el Doraemon gris Otras bolas de chocolate Dice algo chocolate No es cierto, ni sabes hablar ¿Qué dice aquí? ¡Ay, sí! ¡Ah! Toma ¿Parecen como cereales? Sí, son como de estas de cereal Son corazones ¡Dios! Oye A ver, ¿qué chocolate manejan en Japón? Yo creo que ese sí es chocolate, de verdad ¡Guau! Están muy buenos Son como, no sé No tienen una forma ¿Son corazones? A eso no Están rellenos de chocolate Mira ¿Son bolitas? No, a ver Sí Es como frito Como si fuera un cereal grande Pero Es inflado Maíz inflado Y el chocolate Pero está muy rico Porque no empalaga tampoco No Güey, amo ese gato ¡Guau! ¡Mmm! ¡No! Las calorías Menos mal que no las entendemos ¡Mmm! No mal viene en japonés Si no entendemos las calorías No existen Es mi fave Esto es más de 10 Es un 10 No se les olvide esto El chocolate en Japón No sé cuál manejan Pero está muy rico Nada rancio Nada pesado Empalagoso Está muy rico Está perfecto ¿Estás bien, bro? No Estoy viendo a Dios Y me estás diciendo Yo cocine esos chocolates ¡Fuck! La luz Se ha apagado, gente Se nos acabó la pila Ponypex Pero igual se ve bien, ¿no? Se ve bien Nos seguimos viendo moreno Se nos ha acabado la pila del foco A ver ¡Un pez! A ver ¡Ay, no! Bata relleno de frijol Acuérdate que hay muchos dulces Que no le ponen chocolate Le ponen frijol No, mira Este trae así como un dibujito de Yakult Entonces A ver Pues es un pez japonés, ¿no? A ver A ver ¿Qué quieres? ¿Cabeza? Cabeza Muérdele, muérdele, rey Decapita ¿Qué tal? No, no es frijol Un 10 también, ¿no? De vainilla La galletita es súper blandita Es como la que trae cubierta al Ferrero Rocher Es como Pero más suave Lo que te dan en la iglesia ¿Oblea? Ajá El p*** de Dios Ajá Ah, p*** Así, si así sabe Me volvería gay siempre Y católico 10 Es un 10 10 No hay forma Agarras, vas tú Deja ¿Voy yo? Ajá Este me ha llamado la atención A ver, yo ni lo había visto Uy, se ve como peligroso, ¿no? Sí, se ve dangerous Como ácido Dangerous A ver De hecho dicen que de ahí salió el COVID Oh, s*** Bolas ácidas 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 Agarra, agarra una ¿Qué haces? Para mí me da Pues si haces la manita ¿Tienen forma de limón? Lima aquí en México No, tiene forma de un círculo y ya ¿No tiene forma de limón? Ah, sí, cierto No mintió Trae Chitre A ver, al mismo tiempo Venga El mayor clickbait de la historia ¿No? Si Si este es el ácido que manejan en Japón Pues el ácido rico Está flojo el ácido, la verdad Está muy rico, eh Es que está rico Pero no está ácido No Vale, ¿pondrán mucho azúcar? ¿Por qué es esto tan rico? Yo creo que trae nicotina o algo así Son chicles Son chicles, pero muy buenos Creo que sería mi chicle favorito Que Ahora, me odio por... No, güey, mi rey Pues llévatelo Bueno, lo guardo porque esto lo voy a tirar Diego ¿Por qué no venden eso aquí, luego? No sé, la neta Me siento ahora discriminado Por prohibirnos esas cosas Es un Diego A ver, este se ve puteadón Ay, no De los que compran los papás Es de sabor de té No me va a gustar Ajá Es del sabor de los papás Es como un mamut Ay, yo no voy a morrer tanto, eh No me va a gustar No está malo No me gusta ese sabor Es dulce de señor Sí Sí sabe rico O sí sabe a té Pero está muy rico Sabe como un mamut Pero en vez de fresa Trae sabor té Si te gusta el té verde Pues te va a gustar Si no, pues no El más blandito ¿Puede hay algo que me molesta De todo lo mexicano De dulces? Está muy duro Esto es muy duro Y esto es todo blandito Seguimos con algo que he visto Y sé que va a estar Increíble Ándale Unos poquis Pero... Pero se llama Pepe Unos poquis Se llama poquen Japonesoso Pero que se llaman Pepe Uy, creo que esto es mexicano, eh, Rey No, es la estafa Para que pueda entrar al país Los poquis mexicanos Pepe A ver, son como de almendra No, si son de japonés Almendra y chocolate blanco Sí, sí, es japonés Mira Sí, sí, es japonés Ha de ser como una marca japonesa Y los poquis Es la internacional Es como una marucha Ni una nisi Ah, puede ser Puede ser Sí, es como competencia Marca genérica Y marca la famosa Pepero Porque sí, el diseño gráfico Está fe de radio Oh Güey, es como si tú tuvieras Un palito de madera Te lo metieras tú al Y le hicieras así, güey Para limpiar todo Y lo sacas No más que en blanco ¿Crees que cago blanco yo? No Bueno, puede ser Todo lo tuyo es blanco Chocolate blanco Con almendras No soy tan fan, eh A mí sí me gusta Casi no sabe a nada Que es un sabor suave Es que eso Sabe muy light No te sientes tan culpable De comértelo No No te deja con esa sensación Igual tiene triple sellado, güey Pero no lo sientes No No se sientes mal, güey Está rico Un 8 Pero no sería un 10 Exacto No sería un 10 Un 8 De momento no hay nada Que nos haya dado asco, ¿no? Pues el té Pero no sé si a ti A mí no Simplemente Para mí igual es un 10 No me ha gustado Solo que no No me ha dado asco A ver, entonces Continuamos con Naruto ¿No? Venga Naruto A ver, ¿qué nos tiene que ofrecer? Porque obviamente Pues lo leeríamos Pero pues ni idea O sea, si tú lo ves de lejos Podemos intentarlo Pero nos banearían Por racismo, yo creo No, pero ¿Qué es eso? ¿Eso no se come o sí? Sí Ay, es una galleta No, no, ya sé qué es Tienen una estampa Tienen una estampa bien bonita Sí Estas son bien famosas Son bien famosas Sí A ver, chingale Sí, se llaman Es que, ¿cómo se llaman? Tienen un nombre específicamente Estas carcamonías Son muy antiguas Oh, wow Sabe a su avicrema Y viene un código QR Espero no sea nada importante Un millón de dólares, ¿sabes? ¿Te imaginas? ¿Aquiere? Sí, sí me gusta Porque aparte se coleccionan O sea, no las pegan Ok O sea, me la guardo Se llaman Bokuro algo O algo así ¿Bokuro? No, una es Bokuruman Y la otra se fue a la... Bueno, esta igual La galleta es muy genérica Es una galleta Una suavicrema Sí, no me ha encantado Pero lo de la estampa Es gota Es que sí, te digo Son como muy famosas de ella ¿Esto qué es? ¿De algo de que hemos entrado A Charlie y la fábrica de chocolate? ¿O qué? Lo que sí te puedo decir Es que esto, según yo Es muy barato allá Sí Pero para ser barato La presentación y todo Es como muy bonito Sí se rifan La verdad Aquí como que notas Cuando un dulce está chafilla, ¿no? Que está baratito Sí, y allá no Pero aquí no, la verdad El más barato es este Yo creo Se ve muy barato Sí, de hecho Por el diseño gráfico ¡Vamos! La gel ¡Uy! Yogurt, jelly Jelly, yogurt Se ve que va a estar bueno Se ve que va a estar bueno este Déjame peino así Para verme más atractivo Ya se dio el tufón No vaya a ser acá veneno Hostia, sabe muy natural ¡Ay! Parece como mermelada, ¿no? Es entre gomita Yogurt Mermelada Gelatina Y gelatina Y una combinación ahí de todo Está rica Me ha gustado Pero se me hace muy chiquita Muy poquito Ajá, muy poco ¿Te imaginas que es una muestra gratis de champú o algo así? Nos lo acabamos de comer Que estaba ya podridísimo, ¿no? Una muestra gratis de crema para las manos o algo así Bueno, pues era muy rica Y se están riendo de nosotros a los japoneses Si fuera de manos estaría yo así Ok, queda muy poca Te toca Pues esta No, quedan bastante cosas, ¿eh? Bueno, pero comparado El de Pokémon no Porque también es de agua Me he dado cuenta que tienen muchas cosas sabor chocolate Pero no traen chocolates como tal ¿Verdad? O sea, tratan de diferenciarles ¿Hay algún chocolate así tipo Hershey's? Pero japonés No sé Nunca he visto, ¿eh? No, la neta no sé Debe de haber Debe de haber, pero nunca he visto Pero como que se esmeran en hacer otras presentaciones Sí Güey, no puedo ¿Te ayudo? ¿Estás diciendo que no voy al gym? No, te digo, pues lo que sé Tiramos entre los dos Ah, este es el regalo ¿Qué es? ¿Es igual con una estampita? ¡Oh! ¿Es de Chinsaumen? Sí ¡Uh! Es que aquí dice que es, güey Pero ni idea Es de Chinsaumen Muy buen anime ¡Ah! Son bonitas En forma de perrito ¿Cómo se llama? ¡Oh! Puchita 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 O algo así, ¿no? Yo me acuerdo que tiene nombre Sí, se llama Puchita, ¿no? Es que está bien duro El empaque, ¿eh? ¡Uy! ¿Qué? Es lo mejor que he olido en mi vida ¡Oh! Por qué huele tan natural Sí, tienen la forma de Puchita A ver si sabe a Puchita No, creo ¡Wow! No saben mucho, pero están ricas Igual, así, un sabor muy tenor Me gusta más que el Haribo Es como que no le han de echar tanta azúcar Para que los morros no engorden, güey Como acá Yo creo Oye, 10, ¿no? ¡Wow! ¿Pase gomas? Un 10, un 10 Lo que sí es que no vienen muchas Toma ¿Qué es esto? Ha de ser un chicle ahí, realmente ¡Ah! Es una lengua Lo que digo ¿Qué coño? ¿Qué es que es un chicle? Hay dos cosas Lo que me mama de los japoneses Es que están orgullosos del anime O sea, no lo ven raro ni nada Y venden todo con anime Y son héroes No sé qué coño es ¿Chocolate? Agarra la mitad, parece No No ¡Ay, no! No, es un chicle de uva, loco Pero Es chicle de uva, pero Ese sabor de uva ¡Wow! ¡Hostia, qué intenso! El mejor chicle de uva que he comido en mi vida Me sabe más a uva este chicle que toda la uva que he comido en mi vida Yo no daba nada, eh, por este dulce ¡Wow! No daba nada Y me enamoré Es más, me enamoré tanto Me lo paso Pásame el tuyo Depósitalo aquí Depósitalo aquí ¡Vamos! Krai agarró el chicle Nos queda muy poco Este, voy a agarrar el de One Piece Hay una bebida, la vamos a dejar para el final Sí, porque igual creo que cuando probamos bebidas coreanas Salió una parecida ¡Oh! ¿Qué? ¡Una manis! ¿Qué? Oye, pero ese One Piece, pero no Pero esto es un juguete No tiene nada ¿No es una mano de esas que se pegan así? Sí, pero es una gomita Se come Creo Ahí ya me puse en duda Después del champú ya no confío, eh A ver, aquí está esta pequeñita ¿Huele a algo? Sí Está muy pegada, loco Ya Eso se te pega al estómago y te mata, loco No se come No se come No se come No se come Mentira No se come Si se come Ya, pero ¿cómo coño? Así duro que vas al gym que se enseñe Se va a romper Dale así ¡Qué fuerte eres! ¡No! Tenías que sacarla toda para ver cómo se jugaba ¿Te imaginas? No sabe a mucho No sé a qué sabe Pero mira, sí sirve ¡Ay! Igual si era de eso Espera, espera, espera Pero es que también no me cojas con esa Y ya pegaste toda la sangre Claro Y te la comes No creo que sea para jugar Pero mira, mira, mira La estampita Pero necesitas de mi mano Ahí va ¡Oh, shit! Ya no hay a dónde correr No Bueno Seguimos con otro de Chainsaw Man Güey, sería mi dulce favorito esa manita Pues creo que aquí hay más ¿Otra? Pues el paquete Ah, no, es una No, es que tiene sentido porque según yo uno de One Piece se estira, ¿no? El Luffy Sí ¿Otra galleta? Ah, es una tarjetita de Coveni Tiene pinta de ser igual que el otro, pero este de vainilla Es una tarjetita nomás Sí, como de vainillón, ¿no? Sí Está bueno Está más dura Y sabe más Me ha gustado más esta que era de chocolate Es que la otra no sabía tanto y era muy blandita Esta está más dura Pero tiene un sabor bien intenso al final Te deja la boca bien rica ¿El último? No quiero más Qué bueno que hay un gordo entre nosotros dos Digo No estás gordo Díganle en los comentarios que no estás gordo, gente Te van a decir la de la anita Díganle cosas bonitas Mil, mil veces me ponen Ok, finalizando ya de anime, ¿no? Spy Girls Digo, Spy Family Va a ser lo mismo, ¿no? ¿Otra galleta de estas o qué? No Es que el pack aquí está de partido A la madre ¿Qué es eso? Está bien raro Vean, vean esto, plebes Son como palillos Detrás dice Están japoneses, bro Son para combinar Te dice que sabores cada una Y puedes combinar sabores con sabores Porque son tabletitas, mira Ah Se rompe A ver O sea Vamos a combinar Combinas Ah, ya vi O sea, combina la rosa Con la Con la A ver Con la blanca Y sabe a otra cosa Y sabe a otra cosa ¿A qué me vas a ver? A la A una Fruta que trae picos ¿Akai? No sé Un akai Mira Este Sabe a algo de un plato No sé La verde Sabe a manzana Y si juntas estas dos Sabe a pera Mira, no sé a qué sabe Pero está muy rico Ok Si sabe a manzana Las dos Sabe a pera, loco ¿Cuál has comido? ¿El verde con cuál? Con el Como el grisito En naranja Mira Agarra el rosa El verde Y el naranja Y sabe a plátano Ninguno es plátano ¿Sí? Sabe a plátano ¿Qué coño? Loco Esto es lo mejor Que he visto en mi vida O sea, lo más ingenioso Que he visto Es que si me está sabiendo a plátano No sé si me estoy autosugestionando Si me está sabiendo a plátano No, es que a mí si me sabe a pera Cambió Y lo probé uno por uno Para ver a qué sabía Cabrón ¿Cómo hacen esto? No tengo ni idea ¿No será tóxico esto? Japoneses ¿No da la sida o algo? No me importa, bro Me comí El mamado Ah, bueno Yo no Pero esto, o sea Es chicle también ¿Te das cuenta? Sí, es chicle Muy ingenioso, eh La neta está muy chingón Lo de combinar sabores Para conseguir otros sabores No lo había visto nunca No, yo tampoco En mi vida Y ha de costar como 5 pesos Esta madre Seguramente, eh Wow Mi favorito, eh Concepto El concepto está increíble El concepto está muy padre Yo lo comería A ver Esto creo que hay que dejarlo Para luego también Esto es como una marochita Sí Tenemos tres cosas Que son para luego, ¿no? Sí Este, este y estos ¿Por qué? Porque necesitan agua Pues palomitas Palomitas ¿Sabor lechuga? No puede ser esto No puede ser ¿Qué? No puede ser esto Son palomitas A un lechuga No hay forma que sepa Lechuga No hay forma Mike Popcorn Literalmente sale lechuga Por todas partes Oh, traen pedazos de lechuga No estamos ofrecenados No hay pedazos de lechuga Tampoco huele a lechuga Creo Huele a palomitas Huele a caguates ¿Sabe a lechuga? No Uy Pero saben muy ricas Uy A lo mejor trae sazonado, ¿no? De lechuga Uy, no sé Pero me sabe muy rico Creo que es el mejor sabor De palomitas que he comido ¿Pero a qué sabe, loco? Es que están como saladitas Pero rico Y traen un sabor Traen un sazón aparte de la sal Alguien que sepa japonés Sí, que nos diga Qué dice aquí Wow A ti te gustan mucho Las palomitas aparte, ¿no? Sí Yo soy de los que piden Unas palomitas grandes Y cuando Acabar los anuncios De la película Ya me las he comido Ya te las has chingado Yo al revés Nunca me termino Las palomitas del cine Yo De hecho ya me pido Las medianas ya Porque sé que no las voy a terminar Pues no, mi rey Porque se pide aparte Unos nachos Una para cenar Una quesadilla Dos bebidas Se pide todavía botanas Un icy Un icy Una crepa No, hombre Pues está cabrón Está fuerte el rey Pues eso no se las acaba Pero bueno Diez Un diez La verdad Ahora Vamos a quitarnos un poco La sed, ¿no? Claro Con una bebida Chupa Chups Que en México No he visto Chupa Chups Sí, sí hay El Chupa Chups Es muy famoso en España También hay bebidas Pero de mango No sé si he probado La verdad Mira, tiene en braille Y todo para la gente ciega Para saber Qué sabor estás tomando Ah, mira ¿Piensan en todo? Madre mía el olor, chaval Huele como a Tómale tú Así como Huele a toxicón Y luego yo le tomo Huele a toxicón Pero muy intenso ¿Sabe a mango? No me gustó Sabe a mango artificial Es como un refresco Me encantó ¿Neta? Me encantó A mí no A mí me gusta la uva artificial Trae un 1,5% de mango natural Se pasaron de ver Yo creo que es mucho, ¿eh? Se pasaron de ver Creo que es mucho O sea, un 98,5% Es falso Pues quedan estos Quedan estos que hay que usar agua Así que ahora el Pipe va a ir a por un vasito de agua Y Kray también Y los vamos a hacer A ver, estos siento que no vale la pena Son, es marucha, güey De elote Ay, pero hay que hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Bueno, pues párale al video Y volvemos a grabar ahorita, gente Ahora nos vemos No nos tardamos Si tuviéramos producción No tendríamos que hacer estas cosas Si, pero no quiero pagarle 10,000 güeyes A un moreno ¿10,000 güeyes? Digo, dinero Ah Ya tenemos agua Ya tenemos los recursos Y una estampita Si, es un Pokémon Es Espeon O Umbreon A ver si dijo la verdad Si no, habrá que flasherarlo No, es que venía en el dibujo ¿Cómo? Aquí venía Es Espeon o Umbreon O, si no Te flasheo Es una Evolution Así es Y bueno Este, básicamente Se le lado ¡Es Pikachu! Ah, es Eevee Es Eevee Bueno, una Evolution O sea, fallaste A ver, pues es que salía Mira Ah, no Esos son los dorados Claro Son los chidos Nos soportan un ajo Hay que flashearte Bueno Pero que no me duele La última vez Básicamente, gente Vamos a dejar esta Porque es como una sopa instantánea La vamos a dejar de lado Hasta el final Y vamos a hacer Que simplemente le hemos añadido Agua y ya No trae condimento ni nada No, agua y ya Ok Pues vamos a hacer los helados Primero Lo que le decía a Pipe Digo, como es que se enfríe De alguna forma Sería el mejor dulce del mundo Sería una locura, la verdad Tiene conitos No me lo creo Que sí se haga helado, loco ¿Te imaginas traer un químico o algo Y lo hace helado? No sé Ah, igual se hace aquí, eh Yo traje una de estas, pero Ah, sí, ahí tiene cucharita Igual se hace aquí Ok, polvito huele muy fuerte Desde aquí Güey Estoy cocinando como el de Breaking Bad Pero es que sí Estás igual ¿Te rapamos? Y yo soy el Jesse Tíralo que sí Oye, entienden ¿Qué haces? Echa bien, cabrón Uy, yo creí que era así O sea, sí, guarda la cucharita Sí, aquí está Con esa para mezclar Ahí está la mitad Ah, creo que me mamé, ¿no? Sí, te mamaste, creo A ver Es que está cabrón entender las cantidades ¡Sale espuma! ¡Métele, métele! Remueve ¿Está frío? No sé, no quiero meter el dedo, bro Oye Creo que sí necesito el plato ¡Pasa plato, pasa plato! ¿Tú crees? ¿Se está haciendo más? Sí, se sale No, no, no Mira, mira, aquí ya está saliendo, viejo No, no, aguanta, aguanta Creo que sí era mucha agua, eh Has puesto mucha agua, creo Sí está creciendo No ¿Hay que dejarlo o algo? ¿Un rato? Está frío No, no está frío Hostia, ahí sabe rico Un poco diluido A ver, sí, me mamé Pero, a ver Pues así, ¿no? Ah, sí Sí, creo que le eché mucha agua Pero el sabor yo creo que está igual A ver ¿Ves? El sabor está normalón El concepto está interesante Sí, a lo mejor Si le hubiera echado el agua correspondiente Es que tampoco sabía Porque dice ahí En japonés O sea, ¿qué hago? No nos culpéis, gente Que fuera una IA O un NERD Para saberlo todo Pero mira la reacción química Que ha hecho interés Ay ¿Qué? Casi se cae todo Ajá Y bueno, el otro de Pokémon ¿Qué afán con Pokémon? Echarle a todo agua Perdón Y dice ¿Te está pegando la pubertad a los 30 años? No, pero ¡Oh, oh! ¡Es para hacer gomitas! Es verdad ¡Es para hacer gomitas! A ver, aquí sí hay que ver la cantidad, ¿eh? Sí, según yo solo es cubrir No es nada así como que Vamos a fabricar gomitas, gente Sí Con la forma de Pikachu No Es esta Silvio, creo que se llamaba Silvio Pues la última evolución de Ibi Mucho, ¿no? No, sí tienes que cubrirlo Es que no hay como un medidor tampoco Le ponemos así con la cuchara No, no, no Porque está caliente Porque esto está caliente Ah, coño Ahí, ahí Espárcelo y le echamos la agüita Más, más No Me siento como No, estás echando demasiado No, así Literal está cubierto en el dibujo A ver, no te voy a decir que le entendí Pero está cubierto en el dibujo Es para una gomita O hay cantidad para varias No, es para varias Ah Ahí Se nota que no tenías dinero Para comprar ni juguetes Ni alegría Hazlo ahí homogéneo Ya Le echamos agüita, ¿no? A ver ¿Cuánta le he hecho? Nomás lo que Para que cubra Espera, espera Que chupe, que absorba Ajá, que absorba Pero no tanto, no tanta Quítale Es mucho Quítale Ey Pocis Ya poquis Nomás que cubra Nomás que cubra, rey Y una gotita, una gotita ahí No, no, no No, no Ahí está Listo Y ahora esperamos ¿No es muy poca agua? Sí, dice que esperar Me cayó todo tu germen Es muy poquita agua, creo ¿Ya se ha puesto dura? No Ha cambiado de color ya Se ha puesto azul Se pone blue Será detergente, loco A ver Hay que dejar que Hay que esperar a que seque A ver De mientras comemos la maruchona, ¿no? Sí Uy, qué rico huele, coño Aquí está esta de Pokémon otra vez Todo lo que tenga que ver con Pokémon Es para echarle agua Es maruchan Aquí hay un jolteón Mira Maruchan de elote Tiene pinta Oye, huele rico, pero voy a usar esta Dale Date tú primero A ver Tú no eres muy fan del elote De odio el elote Mira ¿Qué? ¿Hay un Pikachu? ¡Hay un Pikachu! Es Eevee ¿Está madre? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí se ve! Ya, ya Deja de sufrir Ahí sí parece un Pikachu Es un Eevee Cómetelo ¿Qué es? ¡Mmm! ¿Sabe a camarón? ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Ay, huele! Desde el caldito está muy rico Se ve que está rica Maruchan Premium, ¿eh? Maruchan Premium Es que no había tenedores ¡Métale, mijo! Acércate a la boca así Como así Como hambriado ¿Está muy caliente? Uy, sí está caliente, creo, gente Creo que está caliente ¿Qué dice la gente? En los comentarios ¿Está caliente? No, sí, espérate, güey Te vas a dar una quemadota A ver, yo también quiero ¡Ay, otro Pikachu! Está bien rica A ver, el Pikachu lo va a probar Necesito tener en mi alacena 100 de esas, güey ¿En serio? ¿Tan bueno está? Sí, y eso que a mí no me gusta el elote Pero no sabe a elote Sabe rico Sabe a camarón ¡Uy! Ah, probaste puro Ibi Prueba la sopa, Rey Puro Ibi Pruébale la sopa, Rey Mira Échale, viejo, sin miedo Chingate todo el elote Ese no lo quiero Te dije Eres un mierda Eres un mierda Eres un mierda Te dije que la quería, güey Eres un mierda Asqueroso Eres una rata, güey Guau, yo la disfruto por los dos Porque me quemó mucho, bro Pues güey Tuve que soltar ¿Por qué crees que me aguanté? Soltar esa mar Guau, qué rico que está, gente Yo quería eso Tengo toda la boca quemadísima Pero qué rico que está, coño Yo quería eso ¿Qué nota le das? ¿10? Es un 10, eh ¿Verdad? Envidioso, padre Le dije esa me la chivo, crack A ver, ¿es justo? Porque yo me comí todo lo demás Y a mí no me gusta la marucha, ¿eh? No Pero esta sí está buena Es que está bien rica Sabe rico Sabe, no sé No le echaría ni limón Ni chile Ni nada, güey Así sabe deliciosa Sabe de 10 No es broma O sea, neta, no es broma Me la voy a comer La voy a dejar que sea enfrida Las otras Yo te diría Compraría tres cajas Para tener yo en mi casa De estas que acabamos de comprar Hay que buscar A ver si se puede conseguir Buscaría una caja entera De puras de esas madres, güey La gelatina creo que ya está Ya A ver, vamos a ver la textura Uy ¿Se quedó pegada? A ver ¿Intenta quitarla? No, todavía le falta, güey Métele Es un ¿Cómo? Es slime Le echaste mucho polvo Sí, sabe a detergente Madre, está muy cargado Está muy asqueroso, ¿no? ¿Sabe a químico? Parece un coágulo de Sabe muy químico Parece un moco loco azul Ahí que se te ha salido Ama Mañana no voy al cole Vente, vamos a jugar a la play Fonchi, dame la mano ¿Qué? No entiendo ¿Extiende, abre la mano? No, 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 no No No, soy mexicano, gente Soy mexicano Yo no nací allá Oh, shit Sabe horrible esa madre Sí, no sé Creo que la cocinamos mal Igual no está bien hecha Pero Creo que la cocinamos mal Pero, ¿Overall? ¿Podrías sobrevivir en Japón o qué? Ah, no, 100% con esa, güey Yo podría comer Cada día comiendo esto, eh Y aparte es de Pokémon más God Imagínate Tenía Y tiene estampa aparte Las maruchas no traen, eh Por más que me gusten Toda tu casa llena de estampas de Pokémon Imagínate Mi carro Ahí viene Pipe ¿Cómo sabes? Porque trae estampitas de Pokémon Guay Qué locura Así nomás de travieso Hola, güey Qué locura, gente A la mierda ¿Todo eso sobró? Sí Métele ahí Que se haga una gelatina gigante Trae hambre, rey Y una sopita para la gripe Esto no se puede desperdiciar No Me hubiera gustado darle otro bocado Aquí está muy con mucho germen, bro Está peligroso Te puedes enfermar La neta sí voy a buscar más de esa, eh Gente En definitiva Creo que esa Se lleva lo mejor de la caja Y esta es de elote Imagínate unos sabores Sí De pollo, de camarón De no sé La neta God Guau Y luego de ahí Yo diría que Está entre esta De chocolate Tiene que haber algo top Porque han estado muy buenas Es que todo está muy bueno, güey Las palomas Es que incluso Intenta decir algo Que no te haya gustado Bueno, la gelatina esta, ¿no? Pero porque la hicimos mal Sí, está mal hecha 100% Pero ¿Y ese coágulo De quién es, güey? Mío, ¿no? Tuyo, tuyo No, pues la neta 10 Estoy muy feliz Con esta caja La neta Japoneses Están en otro nivel No los merecemos Me quiero mudar a Japón Yo también Pero es muy difícil Si pierde, por ahí no pudo Menos yo Nos vamos de estudiar Ah, tú ya no puedes ¿Por qué? Porque de estudiantes Hasta los 28 años ¿En serio? Y a ver Los años de COVID No cuentan A 50 No, nos robaron, güey Yo voy a decir Güey, yo quería estudiar A mis 27 años A ver, podemos ir Y decimos que eres mi papá Sí Mi acompañante Padrastro Me tuviste a los 6 años ¿Cuántos años me sacas? 25 5 años 5 años Me tuviste a los 5 años Sí se lo creen A ver, no habría pedo Pedo para tu jefa Para mí no Yo salía joyas Hasta titán, ¿no? Pero pues tu jefa Eso sí La metemos en pedos Descartados Descartados No nos podemos mudar a Japón Puta madre Pero bueno, gente Igual acá una japonesa Que diga Oh, caray Nanda yo La hija del dueño de Mitsubishi Viene y te dice Pipe No, a 100% sí, güey O sea, con el perdón Me vale, ¿no? Papel ante todo Papelito ante todo Amigos Hasta aquí este vídeo Probando comida japonesa Yo creo que es el vídeo Más largo de todos Sí Si queréis que probemos Dulces de otros países Ya sabéis Nos dicen Y también vamos a abrir Un código postal Sí, ya todo el mundo Me dice todos los días Oigan Ábranlo Para que nos mandéis Pues ahí de vuestro país Los bufes más típicos Para rellenar aquí Y también cualquier cosa Que queráis mandar Ahí podéis hacerlo Deja tu like Suscríbete al canal Que es gratis Nos ayudas un montón Y compra merch Que próximamente se viene De hecho Esa se parece mucho Pero no trae nada Spoiler de nuestro siguiente Merch Ajá, se parece Si te gusta No decir que es la misma Pero sin estampado Si te gusta el corte El fit Todo A ver Párate a modelar De tomos vas a modelar Reintiuna Ándale Qué porte Ve nomás A ver Shio Es que sí está épica A ver cómo posarías Para así fotos de modelo Estilo ¿Por qué te estás sacando la p... No le hacen así No, no Me estaba acomodando Me estaba asomando Ya, ya, seguro Bye, gente Bye Arriba la América Y abajo las go...